Estamos en nuestro primer despelote. Me acompaña la tigresa, perdón, Marisa Espinosa. La tigresa me ha prestado sus atuendos para la nación. Ha venido así, pero dispuesta a quitarle el rating a la tigresa del oriente. Ha venido con las prendas de la tigresa del oriente, pero además ha traído sus propios atuendos, sus propios cablas. Así que vamos a comenzar con este despelote, Marisa. ¿Cómo estás, querida? Bien, bien. Bueno, en un nuevo desafío. No sé qué hago yo hablando de fútbol. Pero sí, es una cosa que te atrapa y en estos momentos que la gente está tan, con esta vibra tan fuerte, te empieza a interesar. Y sí, he estado viendo cosas. Por ejemplo, yo, Gareca, me caía muy simpático porque no sabía una de las cosas que lo caracterizan, que es esto de las cábalas. Es un cabulero. A morir, a morir. A morir, claro. Y entonces yo también me traigo mis cábalas. ¿Cuáles son tus cábalas para el mundial? A ver, muestra. Estos son mis cuarzos de la buena suerte. O sea, no te lo piensas sacar hasta el final del mundo. No me lo piensas. Voy a dormir con mis cuarzos. Hay otras cábalas que no puedo mostrarlos obviamente en cámara. Pero hay esto. Este mundial está impregnado de algo real maravilloso, de cosmovisión andina, de esa cosa medio chamánica que tenemos. Y no sé, ¿tú qué piensas? O sea, ¿qué tanto ha pesado eso para que lleguemos al mundial? No digo que la técnica no pese, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué significa que después de casi cuatro décadas estemos en un mundial? Significa, creo que hasta para la autoestima de un país significa bastante, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que hay una locura así colectiva, colectiva que se transmite en la gente que en las calles ya está hablando del partido, de la cantidad de peruanos que han viajado hasta Rusia. Y que viven ya por ahí también, ¿no? Gracias a Alan García, gracias a Alan García. Que se han ido. O sea, digamos que volver al mundial después de años ha contagiado a un país de un entusiasmo que de verdad creo que hay que coincidir en eso. Claro. No se veía hace mucho tiempo. Casi me está contagiando a mí. O sea, yo nací como siempre digo, como un gen mutante. El fútbol nunca me dijo nada, nunca he visto un partido de fútbol. ¿Algún trabajo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasó? No, no, simplemente yo creo que tiene que ver con que las manifestaciones abrumadoras, hay mucha gente, me dan cosas. Pero vi en el repechaje, vi un partido casi completo cuando estaba cerrando en el periódico y estaba ahí. Y si sientes esa cosa como una vibra. Y bueno, y mañana va a ser el despelote. Y qué piensas tú, qué sientes, qué te dices tú. Yo sí estoy emocionado. Conocimiento científico, pero también las callas, las entrañas. Te voy a hablar de lo emocionado. A ver. O sea, yo la verdad que estoy bastante emocionado, debo confesar. O sea, volver a ver a Perú, a ver, escuchar el himno en un mundial. Yo estaba en el colegio, después la de la última vez que fui a un mundial. Ya, hasta en chiquillo nomás. No, yo estaba en el colegio. No en la nocturna, por ejemplo. No en la nocturna, pero estaba en el colegio. Y entonces me escapaba para ver los partidos de Perú. No como ahora que se pueden llevar los televisores. Claro. Pero sí, sí. Entonces, esa emoción adolescente que uno conserva todavía por ahí, todavía es la que me está invadiendo a estas horas previas para el partido. ¿Y eres de los que piensan que sin Gareca no hacemos nada? Yo soy de los que piensan que Gareca ha sido una pieza fundamental para que Perú retorne a un mundial. Gareca y su cuerpo técnico, ¿no? Porque él obviamente encabeza un equipo de trabajo, ¿no? Con un psicólogo dentro de ese equipo de trabajo. Pero eso es como que la superestructura, ¿no? Porque yo creo que Gareca en los 80, en esa década oscura del fútbol peruano, no hacía nada. Porque ha llegado, ha llegado... No, es que llega a un país totalmente diferente, dramáticamente diferente. Tenemos, o sea, en ese tiempo éramos un país golpeado por el terrorismo, por la inflación. Salíamos de la dictadura militar. O sea, nuestras instituciones eran un despojo. Pero fue mundial cuando había gobierno militar, en el 78. Bueno, puede haber elementos, pero aún así yo creo que el espíritu de este seleccionado y de estos hinchas es muy diferente. Viene, o sea, mis cursos de materialismo dialéctico histórico me enseñaron que la historia es la que crea a los líderes. Gareca llega, y esto no comienza solo con Gareca, comienza con Ternero, con el sí podemos, ¿no? Para que llegas, Carlos Maguillo. Claro, también. Has hecho tu tarea. Has hecho tu tarea, sí. Claro, y este, y nos agarran diferentes, y por eso es que nuestras expectativas son mayores, ¿no? Nuestras expectativas son enormes. Yo sí creo, vamos a coincidir, porque en la idea no es pelearnos todo el tiempo. No, no. En algo tenemos que coincidir. Eso fue de cámaras. Mira, hay que coincidir de que de todas maneras el entorno social determina las actividades que se puedan realizar, las actividades culturales. El contexto. Exactamente. Entonces, el fútbol es una actividad cultural, definitivamente. Entonces, si tú tienes un entorno social contaminado, violento, lleno de situaciones como las violentas que ha vivido el país, definitivamente, pues, el fútbol no iba a ser una isla. Lógico. Entonces, sin embargo, las condizan. Estamos hablando, por lo menos eso es lo que dicen, que en los últimos 15 o 20 años, el Perú ha pasado, pues, por una situación crítica, una situación más o menos estable. Tenemos una autoestima más en sus sitios. Entonces, hace 15 años debemos haber ido a mundial, pero no fue. De que varios jugadores hayan sido educados bastante bien, como estos chicos que estudiaron en los Reyes Rojos. Todo eso influye. Ahora, pero vamos al punto, vamos al punto. El primer partido, Perú-Dinamarca, ¿cuál es tu feeling? ¿Qué te dicen las entrañas y qué te dice tu ciencia? Repito. El corazón. El corazón me dice que ojalá que ganemos. Mi corazón dice, debemos ganar. Mi hinchaje dice, vamos Perú, pero el lado racional te pone al frente de un equipo fuerte, equilibrado, un equipo con buenos jugadores y que creo que da para un empate. Entonces, ¿por es cero a cero? No tanto como cero a cero. No me animaría, no tengo tus virtudes. Blujería. Así es, no puedo ver el futuro, pero creo que puede ser un empate. El score no me atrevo a darlo, pero un empate. Bueno, yo sí soy un poquito más pesimista. Yo creo que no nos va a ir bien el primer partido, lo que no significa que no vaya a ir mal el resto. O sea, tú crees que ni empateamos. Pero yo creo que el primer partido va a ser una prueba, va a ser una derrotada. O sea, vamos a perder. Disculpen, no me linchen, pero eso es lo que me dicen, lo que me dice mi intuición. Las brujas jugamos mucho con eso. Pero después, también me dice mi intuición que la cosa va a remontar. O sea, vamos a pasar octavos a si perdamos el primer partido. No sé si pasar octavos. O sea, pasamos octavos va a ser un retriunfo. Pero aún no pasando octavos, aún no pasando a semifinales, qué sé yo, esto ya es un triunfo. Perú está en el mundial. O sea, tú estás en el grupo de los que dicen que hay que ir a disfrutar, no a competir. No, no, hay que competir, hay que competir con todo como se ha hecho hasta ahora. Pero tampoco le puedes poner, o sea, mira, esto ha sido casi un milagro. O sea, ha habido un montón de elementos por los que esto ocurrió. O sea, ahora tienes que ser feliz, como diría Buda, tienes que ser feliz con tu realidad. Sueña lo máximo, pero tampoco te caigas hasta el piso si es que Perú pierde, ¿no? O sea, tu recomendación para los hinchas de mañana que van a estar... Realismo, realismo, señores. Realismo mágico o solo realismo? Realismo crudo y duro, pero no dejen de soñar. Y mañana vamos a estar viendo el partido juntos, querido. Sí, pues, así que te voy a esperar con un buffet de desayuno, con todos los platos preferidos. ¿Vas a cocinar para mí? No, voy a hacer un delivery, pero vamos a tener varias cositas para picar y espero ver tus emociones. Nunca he visto ese tipo de emociones que saltas a una pantalla. Yo también, yo también me voy a sorprender a mí misma. Mañana vengo con todas mis cabalas, con mi gata negra, porque las gatas negras traen buenos... Vamos a tener tu gata. Y esto, y esto, bueno, mañana no sé exactamente a qué va a salir. Pero bueno, nos vemos mañana en el siguiente despelote.